Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League y en el día de hoy os traigo un vídeo un poco distinto, como veis no estamos jugando en ninguna partida pero vengo a hablaros de los códigos secretos de Rocket League para el que no lo sepa hay una serie de códigos ocultos que cada cierto tiempo Rocket va sacando y va también desactivando y con estos códigos nos dan objetos que son exclusivos y que no podemos conseguir de otra manera ahora mismo hay una serie de códigos que están activos, hay otra serie de códigos que están desactivados y cada cierto tiempo o bien van añadiendo códigos nuevos o bien los que están desactivados los vuelven a activar si queréis que os vaya informando cuando saquen códigos nuevos y que haga vídeo explicando cómo se pueden canjear estos códigos, ya sabéis, dejádmelo abajo en los comentarios suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo y hoy voy a hablaros de los códigos que actualmente podemos canjear ¿cómo se hace esto? tenemos que ir al botón o al menú de opciones, como veis aquí nos vamos a la pestaña de extras y aquí donde pone canjear código entramos, y ahora mismo lo estoy haciendo desde Play, pero podéis hacerlo desde cualquier plataforma y el primer código que vamos a canjear sería el siguiente RL nitro vale canjeamos y como veis tenemos una antena de nitro circus tenemos también una calcomanía para el breakout y esas cosas las vamos a tener aquí en nuestro garaje en nuestro inventario a ver si la puedo enseñar a ver si la podemos ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por dónde la tenemos es que tengo muchísimas banderas ahora mismo tengo muchísimas banderas mira, aquí tenemos la calcomanía para que veáis que esto es real que nos lo dan y bueno, por aquí por las antenas tendremos también lo que sería la bandera que nos acaban de dar ¿vale? eso sería el primer código que podemos canjear de manera gratuita otro código que también podemos canjear vamos a ir de nuevo al menú de opciones a la pestaña de extras nos venimos a canjear código y ahora desde aquí introducimos lo siguiente la primera en mayúscula la demás en minúscula y ponemos popcorn palomitas canjeamos el código y ahí lo tenéis tenemos un acelerador de palomitas volvemos al garaje venimos por ejemplo en este mismo vehículo les damos a personalizar y desde aquí os lo puedo enseñar y aquí en acelerador ahí lo tenéis el acelerador de palomitas y por aquí tendremos también la antena que supongo que la podremos ver no sé ahora mismo dónde estará pero bueno, debería estar por aquí mira, aquí la tenemos nitrocircus estos son los tres objetos que tenemos ahora mismo disponibles para conseguir de manera gratuita con los códigos extras que os he mostrado ya os digo si queréis que vayamos poniendo cada cierto tiempo actualizando los códigos que van sacando o los que van quitando porque hasta hace un tiempo había muchísimos códigos bien de la WWE o bien de códigos que nos daban calcomanías para los tanes etcétera, etcétera y cada cierto tiempo como digo van habilitando y deshabilitando nos van dando ruedas nos van dando antenas nos van dando no sé un montón de cosas así que si queréis que cada vez que saquen un código nuevo o que activen algún tipo de código os traigo un vídeo explicando y mostrando cómo se canjea y qué código es dejádmelo abajo en los comentarios suscribíos al canal y dadle like y nos vemos en el próximo vídeo adiós un próximo vídeo Gracias.